Les voy a contar un secreto Que yo no sé si lo debería hacer, me estoy exponiendo demasiado Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Estef, bienvenidos una vez más a mi canal Oigan, como ven en el título del video, hoy van a pasar varias cosas Uno, voy a reaccionar a cosas que suponen sobre mí y vamos a disolver estos chismes Y dos, voy a mostrarles lo que me dieron de Navidad Porque no tuve oportunidad de mostrárselos antes Y quiero disculparme antemano porque yo nunca había aparecido así en mis videos Como, perdón, ay mentiras que sí, obvio, ustedes me han visto en mis peores momentos No me disculpo, retiro mis disculpas Antes de comenzar el video, vamos a ir por un cafecito Porque hoy es viernes y me lo merezco, merezco café Oigan, estuve a esto, literal a esto, de ir a Starbucks No mentiras, no, estaba por ir a, ¿cómo se llama esto? Tostado a comprar un café Y luego dije, es un viernes, cinco y media de la tarde Obviamente hay muchísimo taco en Medellín Así que preferí ahorrarme, evitar la fatiga Y me hice un café helado ¿Se acuerdan de ese video que hice en el centro? Que esa señora tenía una receta mágica Bueno, prácticamente lo sé hacer igual No es la misma receta, pero me queda súper parecida Las traje para la terraza porque imagínense que mi novio es un hater Y dijo que ya no les estaban gustando mis videos en mi habitación Que se aburrió en mi fondo, que yo no sé qué Entonces los traje a la terraza Si escuchan mucho ruido, es bueno Imagínense que al frente me queda un hotel Y ahí justo en un cuarto están en el balcón Y están mirando hacia acá ¿Me da pena? Sí, mucha Pero comencemos Hace poquito en mi Instagram les dije que me ayudaran con preguntas O más bien, de pronto, ¿qué suponían ustedes sobre mí? Así que recopilé, no fueron muchas Pero recopilé las cosas que me dijeron Y vengo a desatar el chisme, hijuepucha Supongo que eres súper extrovertida Amiga, ¿estás bien? Mentiras, no Lo que pasa es que ustedes obviamente me ven por redes No, no Me encanta Saludes a la moto Lo que pasa es que ustedes obviamente solo conocen de mí por redes sociales Yo en redes sociales, oh no Por Dios, o sea, soy lo máximo Soy súper extrovertida Pero en la vida real no soy así Yo en la vida real paso como una persona súper antipática Porque soy muy tímida Pero realmente no soy antipática Es que soy muy tímida Y bueno, esa es mi vida Supongo que lloras con las películas románticas Yo lloro por todo Por una película de drama Por una película de acción Por una película romántica Yo lloro por todo Yo lloro cuando me enojo Yo lloro cuando soy triste Yo lloro cuando soy feliz O sea, llorar hace parte de mí En estos días le dije a mi novio ¿Qué fue lo que pasó? Ah, bueno Como que compré el SOAT Y me salió error en el pago Pero el banco me había debitado la plata Y mi novio es que ¿Qué vas a hacer si al final Pues no te dan el SOAT? Y yo llorar y llamar Así soluciono yo las cosas Llorando y accionando Supongo que te vas a casar pronto Yo supongo que no Pues a ver Obviamente es un sueño mío casarme Si por mí fuera me he casado ya mañana O sea, mañana me pueden dar el anillo y me caso Pero Supongo que eres muy buena trabajadora Bueno, no sé No sé Esa pregunta la tendría que responder O esa suposición la tendría que responder Mi jefe o mis compañeros de trabajo A mí me gusta mucho lo que hago Yo amo lo que hago En serio Yo soy publicista por si no saben Y en serio que yo estoy enamorada de lo que hago A mí me nace A mí me nace hacer todo O sea, yo no me levanto con pereza Obviamente madrugar sí me da un poquito de pereza Pero no me levanto como Ay, tengo que ir a trabajar Qué pereza Qué asco No sé O sea, a mí me gusta Me gusta Me gusta lo que hago Que eres muy apasionada Disciplinada Bueno, esto responde como un poquito A lo que estaba diciendo A mí me encanta hacer lo que yo amo O sea, creo contenido Porque amo hacerlo Estoy Donde estoy trabajando Porque Sí es una necesidad Pero Amo hacerlo Entonces Todo lo que yo hago Lo hago con pasión y con amor Supongo que eres celosa A ver Acabaría insertar un audio de mi novio Mientras le pregunto Si cree que soy celosa o no Digo que no Yo no soy para nada celosa Me acuerdo que cuando estábamos comenzando La relación Felipe y yo Y como que No sé Varias veces encontró a la exnovia en la universidad Celoso Solo que yo ni sabía quién era Pues ni me importaba Y varias veces En una ocasión me preguntó ¿Cómo te molesta que hable con ella? Y yo ¿Quién es ella? Pues como que Le daba ser importancia O sea, no les voy a mentir Yo sí he sentido celos en algún momento de mi vida Pero creo que los celos que he sentido Han sido celos con argumentos Siento que cuando me pongo celosa Que no son celos Sino como Rabia Porque necesito que me respeten Entonces No No consideraría que son celos Supongo que ya te quieres casar Obvio O sea, esto lo digo todos los días en las redes sociales Es mi sueño Es mi sueño Y cuando yo me case Se los juro que Ustedes vieron el video de Yuya Cuando estaba embarazada El video de Camila Evalu O sea Yo no sé Yo no sé qué voy a hacer Pero Esta va a ser la noticia Del siglo Voy a poner vallas En todo el poblado de Meiji Supongo que ocultas muchas cosas Para ti sola Esa suposición la hizo mi novio Sí Porque me alimento del chisme Pero No lo divulgo Supongo que eres súper mimada Yo no sé Yo creía que Pues no Yo creía que no No, no Cero mimada Pero mentiras Tal vez sí Con mi novio Pero Pero no mucho Supongo que te baja el ánimo Que tus videos no tienen Tanto alcance Como debería A ver Voy a responder esta pregunta De dos formas Yo hago esto Y con el objetivo principal De que Amo hacerlo Más allá del resultado Esto a mí me gusta O sea Prefiero estar grabando un video Que estar tirada en la cama Viendo TikTok Que estar tirada en la cama Viendo una película Una serie de Netflix O que ir a montar en bicicleta O que ir a leer un libro A mí me gusta esto Entonces este es mi hobby Este es mi pasatiempo Así como a ti te encanta Escuchar música A ti te encanta Tocar un instrumento A mí esto me gusta hacerlo Entonces Es un hobby Es un hobby Y ese es mi objetivo principal Divertirme Obviamente Esto Ojalá se pudiera convertir Como en mi modo de vivir Y que yo por grabar contenido Pudiera vivir de esto ¿Cierto? Como lo hacen muchísimas personas En este momento Estoy trabajando Para que este no sea mi objetivo Yo estoy trabajando Para que mi objetivo O sea Conectar con ustedes Conectar con las almas Y más allá de eso De lo que pase o no pase Que este sea un hobby Que siempre van a hacerlo Más allá de los resultados Si tengo unos seguidores Si tengo unos views Si tengo O no me gustas En un momento de mi vida Eso sí me estaba afectando mucho Porque me estaba comparando Con los procesos Y los resultados De muchísima gente Hasta que yo dije No Pues si yo voy a trabajar Por compararme Prefiero irme a poner Ver una serie Netflix Prefiero ir a trotar Prefiero montar bicicleta A las palmas Supongo que gastas Mucho dinero A ver Yo creo que esto Lo están diciendo Porque en varios videos Es como Compro ropa Compro maquillaje Me compro un carro O sea Sé que se ve así Pero en la vida real No Yo tengo ahorros Estoy invirtiendo una plata Pues comencé a invertirla Hace poco Y sí me doy mis gustos Pero Tampoco gasto mucho dinero Supongo que te encanta la moda A mí me gusta muchísimo Muchísimo Lo que tiene que ver con moda Supongo que has tenido Muchos amores Qué risa está No sé por qué suponen Eso de mí Pues voy a contar Un secreto Que yo no sé Si lo debería hacer Me está exponiendo demasiado Que yo solo he tenido un amor Y ese es Mi novio actual El primer beso Fue con él Mi primer beso De la vida Pues Para mí Beso Beso francés Con lengua No Beso así Chispum No Beso eso Mi primer beso Fue con Mi novio actual Pues él Ha sido mi único amor Después de él Sí me he dado más besos Con más personas Obviamente no son cachos Sino que en un momento Es que nosotros No éramos novios Cuando nos besamos Entonces como que en ese momento Pasaron muchas cosas Es mi vida Y sí me sé con más gente Pero no son amores No fueron absolutamente nada En mi vida Entonces Amores Uno Y espero que sea El único Con el que me voy a casar muy pronto Supongo que eres muy malgeniada Está pasando un camión Sí Como pudieron ver A mí me ha dado más genio Todo O sea que voy a grabar Y como que justo en el momento En que voy a grabar Ah no Pasa la caravana de motos La caravana de camiones La caravana de aviones Y bueno Y bueno Básicamente Esas fueron Las suposiciones Las preguntas O no sé Cómo se dice Qué reciben ustedes Y quiero chismosearles Los regalos de Navidad Espérenme pues Porque se los voy a mostrar acá Porque como ya saben Tengo haters De que ya no Les gusta mi habitación Entonces voy a traer todo por acá Finalmente yo no estoy lista Porque se me olvidaron Muchas cosas Que me regalaron Creo Que aquí no está todo No sé Como que ese día Estaba llena de bolsas Y ya miro Y yo como que hoy Me faltan cosas Pero no lo recuerdo Lo que pasa es que había dejado Todos los regalos tirados Y yo ahí voy a hacer un video De what I got for Christmas Pero pasó mucho tiempo Nunca hice el video Mi cuarto estaba desastroso Entonces empecé a guardar todo Y ya no me acuerdo Qué fue lo que recibí Empezando por Obviamente Este carro Fue un regalo Mi papá me dio una parte Y yo me dio otra parte Así que ese es Mi primer regalo de Navidad Segundo Es como un Cuaderno de introspección Y es súper brutal O sea Dicen que uno lo debe llenar Pues no lo debe Pero es como que Cuando le des la vuelta Al sol O sea En tu cumpleaños O si quieres En año nuevo Entonces Hacen preguntas Que te haces Que te hace Pues te hace como Analizar como ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué existo? Me encanta Yo lo trajo Mi hermana de Argentina Mi segundo regalo Tercero o cuarto Ya no sé en el cual voy Me encanta Es un bolso de Tommy Ay no, 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 no No me lo he estrenado Pero siento que es demasiado oficinero No Ay, pero a mí me encanta Yo lo amé Otro regalo que me dieron Fue este bolso De bombonite Amarillo pastel Me encanta Es súper lindo Me encanta la forma Porque es como Diferentoso Y me encanta Porque yo pensé Que cuando iba a abrir Iba a abrir Y se iban a caer las cosas Pero no Abre así Este fue el regalo De mi novio Él realmente me había regalado Unas botas Pero Pues digamos que Yo no soy fan De usar botas Mucho menos en Medellín Entonces Cambié las botas Que él me había dado Y me alcanzó Para esas dos cosas Primero unos tenis Súper Me encantan Me parecen súper lindos No me los he estrenado Y estas chanclas Que también me parecen Súper Súper Bonitas Quiero que vayan a mi Instagram A ver el video Que subí con mi novio Ayer Porque es un video Que me pareció muy lindo Que grabamos en Santa Elena Dura como 15 segundos Pero ay Fue como demasiado Top Yo le dije Eso ya lo vamos a usar dentro Para la invitación De nuestro matrimonio Bueno No siendo más Nos vemos dentro de 8 días Con un nuevo video Espero que les haya gustado Que se hayan alimentado de chisme Espero que se suscriban Que lo comenten Que le den like Que inviten a sus amigos A sus vecinos A sus amigos A todo el mundo A ver este video Y ya Chao Nos vemos en la próxima Chao pues